Bueno, buen día. Vamos a contestar a algo que me piden. Si usted hace un baño de limpieza, un baño de despojo, algún tipo de limpieza energética, mágica, yamánica, como la persona que me está preguntando esto, y se dan ese mismo día o al otro día o durante la semana determinados síntomas que parecen extraños, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Voy a explicar los síntomas. Pérdida de mucho líquido. Muchas veces se va a orinar. O sea, tú estás perdiendo líquido. Líquido que has retenido en los momentos de crisis. Mucha transpiración. Muchas veces al baño hacer caca, lo digo directamente, como si tuvieras una colitis. El vientre se pone plano. Estaba el vientre inflado, se pone plano porque has descargado tus intestinos. Muchas pesadillas en la noche, por ejemplo. Y puede haber muchas otras señales. Claro, estos síntomas parecen incómodos, parecen desagradables, pero ¿cuál es la explicación? La explicación es la siguiente. Si tú has hecho una limpieza en el nivel espiritual, en el nivel energético, esa limpieza de quitarte malas energías, armonizarte, quizá quitarte un trabajo de brujería o energías, no sé, de envidiosos, de gente oscura, lo que produce es que el cuerpo también se limpie. Porque cuando vos sos víctima de malas vibraciones o estás en lugares de mala vibración, o con personas tóxicas, psicópatas, narcisistas que te maltratan emocionalmente, eso va a afectar a tu cuerpo energético y a tu cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico se purga, se limpia. Si antes has retenido en tus intestinos y has retenido líquido, ahora es el momento de expulsarlo como una forma de limpieza. ¿Por qué puede doler la cabeza? Porque durante días has estado pensando sobre todo lo que ha pasado. Ha habido mucho pensamiento y en última instancia habría que pensar que las malas vibraciones afectaron a tu mente. Entonces te limpiaste. Queda algo de dolor de cabeza como un rezago de lo que te quedó, de lo que pasó. Se entiende. Si tú has pensado una situación, una crisis, un problema muy emocional y has pensado y pensado y pensado, la cabeza puede doler porque se ha recalentado. O sea, no hay nada malo en esto. Y por supuesto que hay muchos síntomas positivos. Tu energía vuelve a un punto de equilibrio, tu cuerpo se limpia, probablemente sientas tu cuerpo más vital, más energético, más liviano. Vas a conectar con emociones menos tóxicas o de baja vibración. O sea, vas a alejar tristeza, ira, enojo, estados de la mente negativos. Entonces esos son síntomas positivos, ¿no? Ahora, también tu cuerpo va a estar más vital. Ahora, las pesadillas, ¿por qué? Las pesadillas se pueden dar porque está saliendo. Habría que interpretarlo de esta manera. Está saliendo lo negativo y el mundo de los sueños. También logramos equilibrio, una limpieza psíquica. Expulsamos lo que no nos hace bien. Aparecen las historias que están escondidas dentro de nuestro inconsciente y además las historias que nos han tenido mal. Entonces es una forma de limpiar. Se entiende. No es que todo ha vuelto a ser como antes. Me duele la cabeza, tengo pesadillas y voy al baño como si tuviera, no sé, una gastroenteritis. Es una forma de limpieza. Son síntomas de limpieza. No hay que asustarse. Pero también en estos casos, si uno está trabajando con alguien, esa persona es la que debe acompañar el proceso. Por eso, una limpieza no es solo un ritual. Es acompañar a la persona en el aspecto emocional y psicológico también. No solo en el mágico. Si no, tú haces la limpieza y la persona tiene estos síntomas al otro día y la persona no entiende por qué. Alguien tiene que explicar. Alguien tiene que acompañar. Ahora, lo que yo sugiero también es comer de una manera saludable porque la limpieza esa energética va a impactar sobre el cuerpo físico, pero el cuerpo físico hay que cuidarlo. Hay que tomar agua, mucha agua. Hay que comer saludable. No fumar alcohol, drogas y comida chatarra porque vos estás limpiando la energía pero estás descuidando otra vez tu cuerpo físico, lo estás sobreexigiendo y estás justamente haciendo la limpieza. Se entiende. Otra cuestión otra cuestión por decir es no volver a situaciones tóxicas. Si vos estás limpiando tu cuerpo y volvés al lugar o a situaciones tóxicas o a relacionarte con la gente tóxica, otra vez llevas a tu cuerpo, a tu cuerpo energético, físico, a tus emociones, a una situación totalmente inconveniente. Se entiende. Hay que hacer alguna meditación para mantener los efectos de una mente equilibrada o armonizada y hay que hacer actividad física para acompañar el proceso de limpieza, para que las energías fluyan, para que el cuerpo se vuelva a acomodar y vuelva a agarrar energía y salud porque el cuerpo se enferma por las emociones y por las malas vibraciones. Espero que sirva esta respuesta. Ahora, cuando la gente hace rituales de despojo, de limpieza, baños de descarga, pero los hace con determinadas entidades. Cuidado con qué energía tienen esas entidades porque a veces dice uno, bueno, me voy a sanar, me voy a limpiar y voy a utilizar esta entidad con este brujo y resulta que esa entidad y ese brujo tienen muy mala energía. Entonces, ¿qué limpieza te van a hacer? ¿Va a ser una limpieza profunda o simplemente un poco de sugestión y nada más? Es una opinión.